Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz. Y antes que nada, mil gracias por el recibimiento que le habéis dado al vídeo de Chicho y Bani Encerrador. Espero que con este vídeo consiga los propósitos por los que básicamente lo he hecho. Que os ayude a encontrar las ediciones perfectas para esas películas y, lo más importante, que si no conocéis ninguna de esas películas, os haya dado ganas no solo de verlas, sino que encima las veáis y os gusten. Además de la serie, obviamente. Y bueno, antes que nada deciros que olvidé mencionar una peli, al final me di cuenta de que hostia, no la tengo y por eso directamente no la mencioné, pero la vi en su día. Hablo de La Culpa, la última película que dirigió Chicho y Bani Encerrador para esta serie televisiva de Telecinco que se llamaba Películas para no dormir. Y he de decir que La Culpa creo que es su peor película. Sinceramente, no es tan buena como el resto de las películas que hizo. Tampoco perdemos nada si no hubiese mencionado la culpa, pero bueno, de todas maneras se puede encontrar la culpa, podéis verla, pero bueno, no sé si terminará de gustaros tanto como La Residencia o Quién puede matar a un niño o la serie de Historias para no dormir. Pero antes que nada es eso, mil gracias por haber compartido ese vídeo, comentarlo y disfrutarlo. Gracias, de hecho, por las ideas que me habéis dado para futuros vídeos. Y este segundo quería hacerlo de un actor, que bueno, ya habéis visto en el título de quién se trata. Quiero dedicarle este vídeo a ese actor que descubrí en mi adolescencia. Una vez vi una peli suya en francés, a pelo, no sabía ni que había llegado a España. Y dije, hostia, este tío me mola como lo hace. Es una persona fuera de lo común dentro del cine francés. Y luego empecé con los años a averiguar un poco más de él y descubrí que no sólo fue uno de los mejores actores de su generación, sino que marcó a otras generaciones y sigue marcando a otras generaciones en el cine francés. Por no decir que es un actor que es como que para algunos sigue vigente, sigue estando en la cabeza de muchos actores que quieren ser como él. Creo que voy a ser de los pocos españoles, si no el único, que le va a dedicar un vídeo en España a este actor. Y lo que me encantaría ahora mismo sería descubrir que después de mí vais a ser más los que hablaréis de este actor, que os miraréis sus películas y diréis, coño, le voy a dedicar un vídeo a este actor, coño, voy a dedicarle un vídeo a esa película. Eso es lo que quiero. Con eso me llenáis. Y sé que mi trabajo no es en vano. Lo hago por este actor, lo hago por su trabajo y quiero que la gente descubra quién es Patrick de Ver. En España, bueno, lo pronunciaríamos tal que Patrick de Ver, para no haceros líos. Patrick de Ver, como Francis Weaver, o Luis de Funes, o Yves Montand, a castellanizar ahí los nombres. Pero en realidad se pronuncia Patrick de Ver. Patrick nació el 26 de enero de 1947 y murió con 35 años el 16 de julio de 1982. No empezó como Patrick de Ver, empezó incluso desde que era pequeño. Empezó en el año 51 haciendo películas, pero con el nombre de Patrick Morin. Y no se cambió el apellido hasta 1968. Y a partir de ahí, pues, se quedó con ese nombre artístico. Según IMDB, Patrick participó en 50 películas como actor. Además, recibió seis nominaciones como actor al César. O sea, el Oscar de Francia. ¡Seis nominaciones! Cinco como mejor actor principal y una como mejor actor secundario. Muy pocos actores pueden presumir de eso. También fue compositor y cantaba también. O sea, esto es una cosa que no me había fijado. Y bueno, de sus 50 películas, obviamente no voy a hablar de todas porque no tengo todas. Lo más probable es que pudiese encontrar todas en francés, pero ni la mitad han llegado a España. Así que en este vídeo sólo voy a hablaros de ocho. Mencionaré algunas más, pero tengo aquí físicamente ocho películas de Patrick de Ver que quiero que descubramos juntos. La primera es Los Rompepelotas, del año 1974. O como se llama en francés, Les Valceuses. Que diréis, boah, chaval, se han inventado el título. Ni de coña significa rompepelotas, ¿verdad, David? Valceuse es el argot de testículos. Tela marinera. Los testiculeros. En sinónimos luego busqué y era pelotas, huevos, cojones. Yo creo que Los Rompepelotas se acerca bastante a la fidelidad de la propia película porque básicamente estos dos protagonistas, que aquí tenéis a Patrick, este es Patrick, y aquí sí, este es Gerard Depardieu antes de comerse a sí mismo tres veces. Y bueno, ellos dos son dos macarras que se pasan toda la película haciendo lo que les da la puta gana. El mundo es de ellos. Cine kinky, antes del cine kinky español, pero a la francesa y en los años 70. Y es una película muy curiosa. Al principio te podría a lo mejor quemar un poquito, pero luego la vas avanzando y dices, hostias, esto no suelo verlo. Y a mí me sorprendió bastante. Está dirigida por Bertrand Blier, que es un buenísimo director de cine francés. Ha hecho todo tipo de películas, dramas, comedias, cine independiente. Es además hijo de un famoso actor y me gusta su trabajo, sinceramente. Pues esta es su segunda edición en DVD. Yo pasé de comprarme la primera y ya obviamente no voy a pillarme la tercera. La primera es una de Manga Films. Esta edición es un timo. Es un puto timo. Esto es de la época en la que Manga Films le dio por hacer películas con dos montajes. Y en esta ocasión incluyeron montaje censurado y montaje sin censura en versión original subtitulada. Y es en plan, ¿qué censura? Porque esta peli sí, es del año 74, pero no llegó a España hasta 1980. Y yo no creo que estuviese censurada porque yo cuando la vi, las escenas que faltaban, las escenas que no tenían doblaje, no son nada del otro mundo. No son cosas que digas, ¡ay qué fuerte, qué bestia! No, porque luego de repente aparece una escena bestia y está doblada al castellano, así que no tiene sentido decir que Alan cortó por censura. Es más, me paro a pensarlo y creo que son escenas que directamente las quitaron del montaje para reducir la duración de la película. Que yo creo que esto era una cosa muy común que se hacía en el cine en España o en otros países. Que dijeron, ¡ah, muy larga! Quítale 10, 15, 20 minutos. Le pasó a ser pico. Y no fue por censura, yo creo que fue por agilizar. Que los americanos hacen mucho eso con las películas que no son suyas. De hecho aquí lo agradecí un montón porque cogieron el montaje completo y sincronizaron con la versión recortada. Y cuando no había doblaje, subtítulos en castellano. Y a tomar por el culo. A mí esas manías de poner dos montajes para ahorrarse una puta sincronización me parece de un vago impresionante. Aprovecharse de la película de una manera tan vil que es en plan, ¿por qué no sacas solo una versión? Porque es que yo creo que la gente se va a ver obviamente la versión larga, la versión extendida. A no ser que claro estemos hablando de Bailando con Lobo, que este no es el caso. Estamos hablando de 10 minutos más. Así que esa edición me parece una puta mentira. Así que yo recomendaría esta edición o la siguiente que sacaron, que es esta, que yo creo que más o menos es la misma. Pero bueno, por desgracia, mala suerte, todos los extras se han quedado en Francia, hemos perdido pues, por ejemplo, salió una edición de dos discos, luego salió una de tres e incluían, bueno, pues documentales, entrevistas, cosas muy interesantes. Que hemos perdido porque aquí no nos importa. Básicamente es lo que estamos diciendo, no nos importa. De hecho, he leído que existe una versión extendida de la película que dura pues 40 minutos más, pero ¿dónde está? Porque en las demás ediciones que he ido encontrando francesas no la mencionan nunca. Y dicen que la restauraron en el 99 y consiguieron que el metraje ahora durase 150 minutos. ¿Dónde está? I don't know. Ya me diréis qué os parece si algún día la veis. Bastante buena. Luego la siguiente que tengo es Marcha Triunfal, del año 1976. Aunque esta película es más italiana que francesa, aunque es una coproducción, pero esto es cine italiano. Porque casi todo el equipo va a ir italiano. Como podéis ver, en el reparto tenemos a Franco Nero, a Miu Miu, a Michelle Plácido y a Patrick de Verde. Patrick aquí tiene un papel chiquitín. De hecho, tú cuando ves la película aparece Patrick con el título arriba de, con la colaboración especial de Patrick de Verde. Es como un AND PATRICK DE VERD. O WITH PATRICK DE VERD. Aquí digamos que Patrick no destaca mucho, la verdad. Destaca más Franco Nero y Michelle Plácido, pero Patrick hace de un poco de cabrón, ¿no? Un teniente bastante cabroncete. Y bueno, tú, de hecho, cuando ves la película ves que no está hablando en italiano, que obviamente le han doblado al italiano, que él le está recitando sus diálogos en francés, como lo hace la otra actriz, Miu Miu. Bueno, si queréis ver esta película en versión original subtitulada, algunos os va a chocar porque estaréis acostumbrados a ver su interpretación real, la de un actor. Pero si le veis doblado, ¿cómo veros la película doblada, no? O sea que en el fondo no va a llenar tanto. De esta película puedo deciros que esta ha sido la única edición que ha llegado a España, es de Llamentol, es la que me pillé el otro día en Planet Ocio, y esta edición es una puta mierda. Sí, Llamentol se curra muchísimo sus ediciones, o sea, intentando ser los mejores en este aspecto. Me cago en la puta. Ahora sí, os voy a poner un extracto de la película porque seguro que alguien me dice ¡Buah! ¡Eres exagerado! ¡Seguro que no es para tanto! ¡Vete a la mierda, gilipollas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuádrese! ¿Y qué ocurre? Se han acabado los discos bien, entonces no se van a quedar sin carne. Había visto esto para todos, si alguien ha cogido dos, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Entonces qué pasa? ¿No comen más carne? ¡Se escucha bien! A mí me parece que el doblaje está un poco mal, ¿no? A mí, no que sé, a lo mejor es porque soy un poco finolis. A mí creo que me cuesta entenderles al hablar porque ese sonido es horrible. Es una puta mierda de sonido. O sea, no sé de dónde cojones habéis sacado el doblaje de esta peli, pero es que es como escuchar una radio de los años 30. Te lo juro, es que había veces que no entendía lo que decían en algunas escenas. Tenía que subir el volumen para poder entender lo que decían. Esto no es pijotería, esto es realismo. Seamos realistas. El sonido en castellano de esta peli es casi influyente. Confumable. Pero aún así pude ver la peli entera y, fíjate, no está mal. Muy italiana en algunos aspectos y el principio me llegó a recordar a la chaqueta metálica, con eso os digo todo. Bueno, otras ediciones en otros países, pues he visto que en Italia pues tienen un trailer. Y ya está, no tienen nada más. O sea, no es una película que haya conservado muchos extras y demás. Pero es que yo estoy seguro de que existe otra versión con el doblaje original que se escuche mil veces mejor que esto. Si la encontráis, avisaos estáis. De que os vais a encontrar con eso. Pero bueno, la película no está nada mal. Siguiente. ¿Quieres ser el amante de mi mujer? Otra peli de Bertrand Blier, de nuevo con Gérard Depardieu. Y esta peli, al loro, yo no lo sabía, tardé en descubrirlo. Esta película ganó el Oscar, a la mejor película extranjera, en el año 79. La peli es del 78. Cuando descubrí que era de Patrick y que había salido en España en DVD dije ¿dónde está? Y la encontré en el rastro, de pura potra. Esta peli es muy, muy curiosa. No quiero contaros de qué va, pero con deciros que las primeras escenas me gustaron tanto que las pasé por escrito y las he pasado a actores para que puedan grabar escenas en plan de teatro para ellos. Y ya hemos grabado, de hecho, alguna, porque quedó bastante, bastante bien. Es una película atípica. Una comedia, un poco de humor negro, pero con cosas que no había visto en muchas otras películas. Y bueno, aquí Patrick hace de un personaje totalmente distinto a lo que se suele ver, hace de un tipo al que le intentan convencer para que se enrolle con la mujer de otro. Sonríe un poquito, haz algo con tu vida, que estás siempre ahí tristona. Mira, voy a hacer una cosa, te voy a buscar un amante. Y deciden coger a Patrick. Flipé con esta película. Flipé. Me encanta encontrar este tipo de películas. Y bueno, esta es la edición que hay en España. La ha sacado la Casa del Cine para Todos. El doblaje es de los años 80, no es de los años 70, porque fue por una edición de vídeo que trató en llegar. En Francia, obviamente, se ha quedado todo lo interesante. Se han quedado con un documental, se han quedado con un trailer. Cómo se nota que en otros países aman más su cine, ¿verdad? Que como esto no es español ni es americana, ¿para qué vamos a hacerle un poquito más de caso, verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta peli es muy recomendable. Es más, me encanta porque nos hemos inventado el título porque en francés se llama que traducido es preparad vuestros pañuelos. Esto no es una peli de llorar. ¿Quién coño se le ocurrió lo de quieres ser el amante de mi mujer? Bueno, es un diálogo de la película, pero no sé, supongo que pensaron que se aproximaba más a lo que quería contar la película que el título original en francés, pero joder. Con tal de alejarse del original. Bueno, ahora tocan tres películas, las tres del mismo año, 1979. Aquí Patrick. Joder, pocos actores pueden decir eso de que en un mismo año estrene varias películas. Serie negra, el gran atasco y el cabezazo. Del cabezazo, bueno, ya os hablé hace un tiempo, os dejo aquí un pequeño enlace porque le hice una pequeña crítica. Esta es una pequeña edición que sacó a contracorriente con AFNAC, con la colección esta de Filmoteca AFNAC. Flipé cuando la sacaron, dije, hostia, me la llevo porque esta en su día la vi en francés, la quería oír por primera vez en español, estaba súper contento, quería oír el doblaje original de los años 80 y no estaba. Al parecer no quisieron buscarlo, no lo encontraron o pedían a lo mejor un pastizal por él y decidieron volverla a doblar. Es una pena porque el doblaje original está muy bien, Carlos Paz me lo pasó y es un buen doblaje. En la mili tenía un brigada que se llamaba Palomilla. Le llamábamos Paloma. La paloma me estuvo jodiendo durante 13 meses, no tienes idea. He de decir que el redoblaje no está mal. Consiguieron a muy buenos actores para hacer el doblaje, ¿no? Se fueron a un estudio ahí poquísimo conocido, ¿no? Aquí las voces son muy interesantes. De hecho, Patrick le dobla Manuel Jimeno. En la mili tenía un cabo que se llamaba Colombet. Le llamábamos el Palomo. El Palomo. Me puteó durante 13 meses que ni te lo imaginas. Y bueno, a mí esta edición... A mí no me gusta nada que las hagan así, con el plastiquito aquí, porque esto se acaba rompiendo. De hecho, mira, ya se me ha roto. Se me ha roto aquí un poquito. Porque de una mala caída o de un mal apretón. O sea, estas carácteras se rompen con mirarlas. Y bueno, si os fijáis aquí, bueno, tenemos solo tres extras, que son tres documentales, tres mini documentales, que, bueno, venían en la edición dos discos francesa y el resto de cosas se han quedado en Francia, incluyendo más entrevistas, un documental más largo, etcétera, etcétera. Y audiocomentarios del director Jean Jacques Anot. O sea, ¿cuántos pedían? ¿Cuántos pedían para decir, ay, no, no merece la pena? Mira, tío, o sea, porque hay algunas películas que le saquéis a estas y otras no. O sea, no me jodáis. Esta peli es muy recomendable, es muy divertida. Tenemos al director de En busca del fuego, El nombre de la rosa, Siete años en el Tíbet y escrita por Francis Weaver, que escribió y dirigió La cabra, Dos fugitivos, Los compadres, La cena de los idiotas. Merece mucho la pena. Esta es la película que me hizo descubrir a Patrick y de la que muchos dicen que es su mejor película. Aunque yo digo que es su mejor comedia. Pasamos a El gran atasco. La ha sacado La casa del cine para todos. Esta edición, de hecho, bueno, es pasable. En Francia y en Italia también ha salido y solo han incluido un tráiler, así que tampoco es para tirar cohetes, no nos perdemos mucho. La peli es muy rara. Tampoco os voy a decir que sea una cosa raruna donde aparecen unicornios ni nada, pero no. Es un drama, de nuevo, y sé que me revito, fuera de lo común. No se suelen ver películas así. Además, es una crítica brutal a la sociedad. Todo ello en un mismo espacio. Son historias cruzadas de varias personas que se quedan atascadas en la misma carretera. Por eso es un gran atasco. Y a mí me encantó. Flipé con esta película. Al final de la película dije... ¡Hostias! Hay cosas que no han cambiado todavía en la actualidad, ¿eh? Hay cosas que no han cambiado. Y esta película tiene 40 tacos. Recomiendo muchísimo esta película. Aquí Patrick es una de las historias solo. Él está dentro de un escarabajo rojo y supuestamente es el amante de una chica que va a ir a verla. Ha quedado con ella y... Está caliente, no lo siguiente. Y tiene un papel bastante raruno. Pero claro, se nota un montón que le dijeron Patrick, hazlo como tú quieras. Te dejamos libertad absoluta. Y se nota ahí que Patrick le dio su toque personal y dices... ¡Hostias! ¡Hostias, qué bueno! Y de hecho su escena final, no voy a contarla, pero es... Es muy curiosa y entre comillas explícita. Es una coproducción entre varios países y de hecho tienes una compota de actores. Tienes actores al loro franceses, italianos, españoles y alemanes. Todos hablando en su idioma original y posteriormente doblados. O sea que, olvidaos de disfrutar de la versión original subtitulada porque no la hay. Vais a encontrar algunos actores que veréis. Ah, este sí es su voz. Este actor italiano está recitando los diálogos con su voz, pero el resto no. El resto están doblados y se nota un montón. Canta la travieta. Aquí solo de hecho viene el audio en italiano y el castellano, aunque para mi gusto deberían que haber añadido el francés porque tenemos a un gran número de actores franceses en esta peli. Tenemos a Patrick, tenemos a Gerard Depardieu, tenemos otra vez a Miu Miu, tenemos a Dani Girardot y bueno de nuestro lado tenemos a Fernando Rey, a José Sacristán y algunos cuantos actores más que tienen pequeños papeles pero que tú les oyes al hablar y dices que están hablando en español. Se nota que están hablando en español. De hecho, mira, voy a hacer un pequeño experimento que tenía ganas. Esto era una excusa para poder hacerlo. Os voy a poner una escena tal y como se escucha en el doblaje en italiano, que es supuestamente su versión original. Canta la travieta, ¿verdad? Canta la travieta. Es que se nota que no están hablando en italiano. Pues ahora os voy a enseñar la versión original real. Yo he perdido una sola ocasión en mi vida hace 25 años, la de quedarme soltero. Así es como debió ser en el rodaje. O sea, para algunos actores eso debe ser dificilísimo o la rehostia para poder concentrarse porque yo creo que en esas situaciones no puedes improvisar porque tu compañero no tiene ni puta idea de lo que estás diciendo. Pero, joder, que te conteste en otro idioma debe ser súper extraño, ¿eh? Pero es que tendría que existir siempre una versión así. Sería muy confusa porque cada uno habla en un idioma y se supone que todos son de la misma nacionalidad. Pero, oye, quien algo quiere... Eso sí, al igual que le pasaba a la de los rompepelotas, esta peli, al parecer, por primera vez se ha presentado en su montaje completo y hay escenas que no están dobladas. Y de nuevo creo que ha pasado exactamente lo mismo. Esto ha sido porque han querido reducir el metraje. Es que se nota muchísimo porque lo que falta no es que sea metraje súper fuerte o súper que digas tú, ¡Ah, esto no se podía ver en España! No. Yo creo que directamente lo cortaron por agilizar. En resumen, eso para mí es por joder. Y aquí está todo el metraje subtitulado al castellano. Y la última del año 79, Serie Negra. Esta, chavales y chavalas, esta es la única película que se ha estrenado en Blu-ray en España. ¿Y por qué te la has comprado en DVD? Porque he querido. Esta es la que dicen todos los que conocen el trabajo de Patrick, que es su mejor película, su mejor papel. Y creo que tienen razón. Esta película es un dramón, es bastante dura, trata algunos temas bastante un poquito... Pero oye, yo me quedé así mientras la veía. Hostias, hostias, hostias. Por desgracia, esta peli solo nos ha llegado en versión original subtitulada. Nunca se dobló. Y me sorprende un montón porque esta película fue nominada a muchísimos premios, fue muy conocida, es un clásico en Francia. ¡Tiene tropecientos extras! ¡Cómo no! En la edición en DVD, en Blu-ray y en Francia. Y aquí tenemos galerías de fotos. ¡Ole! ¡Reales! No son capturas. Son reales, pero joder. Joder. De hecho, esta película salió antes, la sacó Universal en un pack con otras tres películas. Una de ellas era de Hitchcock. Y estuve buscándola durante un tiempo y no había manera de encontrarla. O sea, ese pack desapareció. Y estaba esta, pero tampoco venía con doblaje. Venía solo subtitulada. Así que cuando la sacó Divisa dije ¡YEAH! ¡YEAH! Y me alegré mucho de poder pillarla. Me jode que no se haya doblado esta película. No porque no la haya entendido. Yo la vi en francés subtitulada y me enteré de mucho. Aunque me hubiese gustado enterarme al 100% de todo porque hay veces que se me escapan cosas. Pero es que al loro. Esta peli, los que tengáis estudio de doblaje o tendréis alumnos y demás, esta peli es perfecta para practicar con el doblaje porque las interpretaciones de los actores en esta peli son brutales. O sea, ¡pa' entrenaros con el doblaje! ¡Pillaos serie negra! O sea, es alucinante. No voy a contaros de qué va. Simplemente deciros que Patrick tiene un papelón. Tiene, para mi gusto, el mejor papel que le pudieron dar. Y la peli me parece muy realista. Es un drama muy realista que os puede dejar incluso con mal cuerpo. Pero bueno, al menos entendí la peli. No como otras que es en plan de... ¡Oye, esto para que te entiendas del no sé qué! No, no, no. Esta se entiende. Se entiende y a algunos os gustará muchísimo. Serie negra la ha sacado Divisa, Blue Ray y DVD, versión original subtitulada y sin extras. Pero bueno, aún así, la peli se disfruta mucho. Bueno, y ya la última en DVD que es Huida al Sur. Una película que fue coproducida por España también. Porque al loro en esta peli sale José Luis López Vázquez. Sí, tiene un pequeño papel. Lo que pasa es que, claro, al ser una coproducción española para hacer este DVD dijeron directamente, vamos a coger el montaje español, con los títulos en español. Está en castellano, ¿no? Que es lo que quiere ver la gente. La gente no quiere ver las cosas en versión original, subtitulada. ¿Para qué? Si en España solo entendemos al español. O sea, en otro idioma, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, en el cerebro necesitamos sitio para meter otras cosas, no otros idiomas. Así es. Solo viene en castellano y no hay francés. Ni siquiera vienen subtítulos para sordos. Y se ve bastante mal. Es más, se ve con textura. O sea, es raro. Pero la peli es curiosa. No es tan buena como el resto que os he mencionado. Es un thriller, drama, romance, pero más thriller que otra cosa. Y con personajes bastante atípicos. De hecho, aquí Patrick le dobla a Ricard Solans. Señor Martínez, le ruego que me perdone. Pero si mañana pudiera. Verá, he perdido la cartera. La única vez que le ha doblado Ricard Solans. Y es curioso oír a Patrick con esta voz. Y sí, José Luis López que se dobla a sí mismo. Y se nota un montón que Patrick recita en francés y José Luis habla en español. Como antes lo decía en el Gran Atasco. Puede que no os impresione tanto. Pero echadla un veo y me decís qué os parece. Porque no vais a encontrar otra película como Huida al Sur. En el mismo género puede que os encontréis otros estilos de películas. Pero Huida al Sur tiene su propio estilo. Y Patrick de nuevo le dan un papel a su altura y diferente a lo que ha hecho en sus demás películas. Y bueno, la última película. Esta es un diamante en bruto. Yo cuando descubrí que era de Patrick, estaba en VHS en todo colección y baratísima, dije, se viene conmigo. Luego ya cuando la vi, flipé en colores. Esta peli no tengo ni puta idea de por qué no es conocida. En Francia, de hecho, creo que es una peli más de Patrick de ver. Pero yo la vi y dije, pero si esto es una crítica brutal a la sociedad. Esta peli te destroza la cabeza. Es más, al final de la peli dices, podría pasar. Y si pasa, me cambio de planeta. Así te lo digo, me cambio de planeta. Objetivo, felicidad. De nuevo nos hemos inventado el título. Esta película se llama Paradis pour tous, que se traduciría paraíso para todos. Pero bueno, objetivo, felicidad lo dicen porque básicamente la peli va de un tío que se intenta suicidar porque su vida es una mierda. Y su mujer entonces decide que se someta a un tratamiento experimental de un doctor que dice haber encontrado la manera de ser feliz. Y le cambia la vida. Pero para bien o para mal. Y ahí lo dejo. La carátula es alucinante. Fijaos en esta carátula Mad in Spain. Nadie de los que aparecen en esta carátula aparecen en la peli. O sea, no sé quiénes son estos. No salen en la peli, ni siquiera el coche sale en la peli. Este es Patrick, mal dibujado. Y este casco tampoco sale en la peli. Todo esto se lo han inventado. O sea, imaginación ochentera. Es que encima esto puede incluso dar a entender que la peli significa o parece otra cosa. No, no, no. Esta peli es una peli de ciencia ficción muy, muy adelantada a su tiempo, chavales. Si podéis encontrarla, no en VHS. Yo creo que existe un ripeado con el castellano. Echadle un veo a esta peli lo antes posible. Me parece un regalazo haber podido verla. Es brutal. Brutal. Y es una peli del año 1982. O sea, es la última peli que hizo Patrick. Y es una peli que para mi gusto está muy infravalorada. Y merece muchísimo la pena que la gente la recupere, la difunda, la comparta y hablen de ella. Esta película debería estar en un top de las mejores películas de ciencia ficción de los años 80. Merece resurgir, que le quiten el polvo y se vea, se comparta y se difunda. Buenísima película. Y bueno, ya está. Obviamente se han estrenado más películas de Patrick en España. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando me ponía a buscarlas en toda colección, pues solo encontraba el póster o la carátula de algún VHS. La mayoría de las veces encontraba el póster y era como... ¡Fuck! Aunque eso quiere decir que se estrenaron en España y que tiene doblaje. O no. Pero es una pena que muchas de ellas no se puedan encontrar. Yo, aparte de Objetivo Felicidad, encontré otras tres en VHS, que son El Incorruptible, del año 1975. Ajuste de cuentas, del año 1967, que es uno de los doblajes más caóticos que he visto porque hay veces que los actores secundarios de repente se le cambian la voz en mitad de la película. Y mil millones o mil millones de dólares del año 1982. ¡Esas tres! A mí no me gustaron tanto. Son como... ¡Eh! No están mal. Policíacas, dramas... 5 o 6 pelados les pondría algunas. No son las mejores. Yo creo que directamente os he mencionado las mejores. Y ya para acabar me gustaría deciros unas cuantas películas de Patrick, que al parecer sí se han estrenado en España. Y coño, me gustaría algún día encontrarlas o saber si es posible saber algo más de ellas. Y sobre todo si tienen doblaje en castellano. Estas pelis son El Muerto, Los Vivos y Emanuel, del año 75. Que esta la he visto en francés. Me encanta el título que le hemos puesto porque en francés se llama Pas Problem. O sea, no hay problema. Y aquí El Muerto, Los Vivos y Emanuel. Que Emanuel es un personaje que sale 5 minutos. O sea, me hace mucha gracia. La Mejor Manera de Andar, del año 1976. En esta creo que también nominaron a Patrick, no estoy seguro. Pero tiene muy buena nota. Me parece haber visto algún póster de esta peli en todo colección. Pero VHS, no. Luego tenemos La Alcoba del Obispo, que esta sí salió en DVD, pero no me llama tanto la atención para encontrarla. Tiene nota un poquitín... ¡Eh! No me llama nada. Luego, Una Mujer Sola, del año 78. Esta sí me gustaría verla porque además está de otra actriz muy buena en el cine francés que es Annie Girardot. Esta solo encontró pósters. No encontró VHS. A pena. Luego, una peli española con Alfredo Alanda, que se llama Paco el Seguro. Que esa dicen que es mala. Pero oye, me gustaría verla para ver a Patrick haciendo de español. No sé, estaría curioso. Aunque esa no sé dónde se puede encontrar. Un Mal Hijo, del año 1980. Que aquí nominaron a Patrick. Aquí dicen que es uno de sus mejores papeles. No sé nada de esta peli. Creo que solo he encontrado pósters. Pero me llama mucho la atención. Luego, otra del año 81, que se llama Psy. Que esta no sé si llegó a España o no. Pero esta dicen que es buena. Esta dicen que es comedia. Molaría intentar encontrarla. Y luego un par más, que son El Hotel de las Américas y Tú me hiciste mujer. Ambas del año 1981. Y la última, la de Tú me hiciste mujer, también es de Bertrand Blier. Y estas dos tienen una notaza. Tienen notaza. Creo que alguna de estas sí está en VHS, pero creo que tenían un precio exorbitado que dices tú, Pati la perra gorda. Y creo que tú me hiciste mujer, no la he podido encontrar. Y eso también dicen que es uno de sus mejores papeles. Si alguno de vosotros sabéis algo de estas pelis, ponedmelo en la caja de comentarios. Me encantaría poder encontrarlas en castellano, sobre todo para poder hacerles la ficha de doblaje. Y poder encontrar algún actor que haya repetido doblando a Patrick. Eso me encantaría poder descubrirlo. Porque Patrick en ninguna de estas pelis ha tenido nunca la misma voz. Siempre ha tenido un actor diferente. Hemos acabado de hacer un turno. Hace toda la primavera del domingo. Es como si nos hubieras tomado un stop. Lo cogimos prestado. La prueba es que se lo hemos devuelto. Ahí lo tiene intacto. Eso forma parte del trabajo, señor juez. Los soplos, ¿dónde se encuentran? En los bares, en la bolsa, en los bordeles, ¿eh? No en las carmelitas. Os vais a correr de gusto aprendiendo a cantar. Ven, de memoria, el himno de nuestro regimiento. Te voy a inculpar, eso no lo dudes. Pero el dossier pesa mucho. Pesa todo lo que yo quiero. Bueno, de vez en cuando voy a LIL. Tengo algunos amigos y de todos modos no podemos ser dos para amar a una misma chica. Acabaríamos mal. ¿Quién dice que el tabaco es perjudicial? Que puede haber mejor que un cigarrillo. Sobre todo cuando uno está nervioso. Bueno, se evitan los preliminares al uso. He aquí un resucitado. No se le ve muy a menudo. Si formo parte todavía del periódico, hágamelo saber, etc. Sí, la llamé vieja payasa pintarrajeada, pero no es para tanto. Además, ahora se pinta mucho mejor. Le pega. Aquí no. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. No. Pero bueno, ya está. Casi me he quedado sin voz. ¿Hasta aquí el final de este vídeo? Espero que os haya animado y os hayan entrado ganas de ver cosas de Patrick. Espero que os gusten mucho sus películas que podéis encontrar sobre todo, porque hay algunas de esas que ya son un poquito difíciles de encontrar, pero espero que las podáis encontrar, las podáis ver y las disfrutéis. Y lo dicho, si os dan ideas estas películas para hacer vídeos y hablar de ellas, ¡adelante! Por favor, os lo pido. Demos difusión a Patrick. Que su trabajo no caiga en el olvido. Patrick era un gran actor y lo sigue siendo. Su trabajo se ha quedado ahí y ahora mismo es inmortal. Y merece la pena redescubrir a este gran actor. Este donde esté Patrick seguro que os lo agradecerá un montón. Nada, y si queréis darme ideas para futuros vídeos de hablar de este director, de este actor... Pero os digo, también depende de todas las películas que tenga de él o de ella. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos de este tipo. Os dejo un poquito de spam. Así que nada, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Crítica lo que vaya surgiendo. ¡A negro! ¡A negro! Vamos a ver. ¡A negro! Vamos a ver. Gracias.